Muy buenos días, Wilson, y buenos días, Freddy. Buenos días. Hola, Wilson, Engie, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen hoy en este día tan frío y un poco lluvioso? Bien. ¿Y tú, Wilson, bien también? Sí, estamos bien. Listo, perfecto. Bueno, hoy estamos reunidos aquí los tres para una sesión para tu papá, quien él se encuentra en Ecuador y autoriza esta sesión bajo tu representación. ¿Es así? Sí, así mismo. Muy bien, Wilson. Ahora sí, cuéntanos qué dijo tu padre que quería que revisáramos en sesión. Lo que pasa es que le hicieron una operación hace tiempo, como dos años de San Gregorio. Operación energética. Sí, a través de una señora, no sé si será cierto, pero a través de eso él quedó más peor, perdió la vista y ve muchas cosas. Ok. La idea era operarse los ojos porque estaba viendo regular, ¿sí? Y con esa cirugía quedó peor. Sí, quedó peor. Muy bien. Y a través de eso ve muchas cosas. Dice que se le presenta mucha gente, que ve cosas, que la casa está llena de gente y que los ve. Ok. Bueno. ¿Y qué más? Aparte de la cirugía. Aparte de la cirugía, que no ve. Y tiene una páncreas, es como una enfermedad o algo así. Pancreatitis. No, Parkinson. Sí, sí, sí. Parkinson. Parkinson. Ok. ¿Qué más? Y a través de eso también, él tuvo un problema con una finca. Cuando él tuvo una finca, una señora le hizo supuestamente una brujería, que nunca más iba a volver él a pararse, nunca más iba a... Que iba a quedar en la calle, supuestamente, la brujería que le hizo a la señora. Oh, ¿y él cómo confirmó esto y cómo considera que eso haya tenido efecto? O sea, ¿cómo lo comprueba como tal? Supuestamente porque a través de eso pasó todo eso y él se fue también, supuestamente, a unos curanderos ni qué cosas. Le dijeron que eso mismo era y todo por muchos sitios y lo mismo y lo mismo le hicieron todos. Ok. Vamos a ver desde la perspectiva energética si esto es real, o sea, que tiene en su campo energético esto, basados en lo que va a salir en la sesión, no en lo que le dijeron ni lo que vio por allá. Y si eso es así, él va a poder trabajar en esa situación energética. ¿Bien? Ok. Listo. ¿Algo más? Y el cuerpo de él se pone tieso, duro, él como no ve también, pues entonces él da miedo a dar un paso, él es como un robot, tieso. Uno le dice que se afloja, que se ponga suave, tranquilo, pero él está fuerte, tieso. Tieso. Ok. Sí. Bueno, por aquí muchísimo miedo, también me escribieron. Eso. Listo. ¿Te dijo de pronto en qué situaciones tiene miedo? ¿Es todo el tiempo o en ciertas circunstancias? Eh, según todo el tiempo, porque él tiene miedo también, por ejemplo, a levantarse, a dar un paso, miedo a caerse, porque ya se ha caído un par de veces. Ah, ok. Entonces, tiene miedo a todo. Bien, Wilson. ¿Tu papá qué te expresó, para qué quería la sesión? ¿Cuál es tu expectativa respecto a esta sesión? Porque lo que él quiere es mejorar, dice que él, lo que él quisiera ver, dice, poder recuperar su salud. Ok. Es lo que quiere, dice, su vista, sus ojos, que para poderse valer por él mismo. Eh, ustedes le explicaron a su padre, a tu padre, que la sesión está enfocada en ver las causas energéticas, si las hay, pero que aquí no se trata de sanar, ni de curar, ni nada de esto. ¿Él tiene claridad sobre esto? Sí, sí, yo ya le expliqué. Muy bien. Si él lograra un reequilibrio físico de su salud, será simplemente una consecuencia de su buen trabajo, de hecho, pero no está, digamos, eh, no depende de la sesión, depende de él y de cómo procese la información. Ok. Bueno, Wilson, entonces, si no vas a entrar en hipnosis, te pido de silenciar el micrófono desde Skype. Ahí en los tres botoncitos, ahí en el primero lo puedes silenciar. Ana. ¿Cómo se le apaga el silenciador? También he de aclarar que en esta sesión, aunque tu papá no va a estar presente físicamente, tú nos va a servir de puente tu energía para conectar con él y que tu padre es el que va a hacer todo el trabajo energético. Nosotros aquí solo lo acompañamos, le mostramos ciertas rutas, digamos, pero él al final es el que va a decidir hacer la sesión y hacer su trabajo en su propio campo. Listo. Listo. Ahora sí, silenciamos el micrófono. Freddy, quiero que te pongas muy cómodo. Voy a hacer un conteo de relajación enfocado para que entres muy profundo. Y logres conectar solo al finalizar, conectar con Bernardino. Pero primero te vas a relajar y vas a conectar con Wilson ya llegando al número uno para que Wilson nos sirva de puente. ¿Está bien? Bueno. Y Wilson, si te quieres relajar solo para que disfrutes la sesión, también. No necesitas entrar en hipnosis, por supuesto. Entonces comencemos. 10. Comienzas a sentir que tu cuerpo se relaja a tu ritmo. Y esta relajación está concentrada en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón. Puedes comenzar relajando tus pies. Sientes una temperatura agradable, tranquila. Esa temperatura sube por todas tus piernas, llegando hasta tu pelvis y cadera. Cualquier muestra de cansancio físico, mental, emocional, la vas transmutando y transformando a medida que voy contando. Sientes tu cuerpo pesa. Tu cuerpo es el vehículo que te va a permitir encontrar el punto de relajación. Sientes como tus brazos pesan. 6. El ritmo de tu corazón va cambiando. Se torna tranquilo, sereno. 5. Esa energía cálida, relajante, creada por ti. Sube. Por tu barbilla, llenando tus pómulos, mejillas, ojos y frente. Cubre tus orejas, tu cien y todo tu cuero cabelludo. Estás relajado. 5. Estás relajado. A partir de ahora, ordenas a tu mente, amorosamente, que se tranquilice. Y que se deje guiar por tu corazón. Aperturas tus sentidos energéticos. Ojos. Ojos. Oídos. Tacto. Gusto. Intuición. Facultades como clarividencia. Para poder ver claramente y percibir lo que está en el ambiente energético. 4. Tu cuerpo se suelta. 3. Relajado. Pesado. Pesado. Tranquilo Dos Comienzas A percibir el campo Energético De Wilson Intuitivamente confirmas que sea su ADN, que sea E, su información Uno Conectas con su padre Bernardino Siempre a través de Wilson Intuitivamente confirmas su información de ADN Y para poder comenzar solicitas su autorización para esta sesión Cuando estés con Bernardino, me lo dices Freddy Sí ¿Ha autorizado estar en su campo? Sí Pregúntale si él sabe por qué o para qué, más bien no se ha autorizado Sí ¿Para qué? Que te cuente Para tratar de comprender lo que le está ocurriendo ¿Y qué cree él que le está ocurriendo que quiere entender? Algo que antes no estaba y que ha venido cambiando de manera muy rápida en muy corto tiempo Ok Algo que viene cambiando ¿Hace cuánto él percibe que algo viene cambiando? Dice que no recuerda con exactitud cuánto tiempo ¿Y si no recuerda el tiempo puede decirte qué es eso que ha cambiado? Tal vez lo puede percibir Su estado de salud Su ánimo Si él nos ha autorizado estar acá es porque considera que no hay una causa racional ¿Por qué cree él que esto es energético? Él no es muy como de los médicos Pero las pocas veces que ha ido nunca dan con lo que tiene realmente Y digamos que es todo hecho que su credibilidad hacia esto no sea eficaz Ha tratado más bien como manejarlo desde otros medios Más esotéricos Sí Muy bien No cree mucho en los médicos Ok Dice casi es que nada Perfecto Quiero que le pidas a Bernardino que observe todo su campo energético Y que él mismo te diga cómo lo percibe, cómo lo siente, cómo lo ve Como un gran peso Que tiene que lidiar Ok ¿Siempre ha percibido que esto es así? ¿O desde hace cuánto considera que esto es un peso? No Él dice que esto antes era mucho más ligero Pero dice que no recuerda con exactitud Ya es un hombre viejo Dice soy un hombre viejo Y yo de esas cosas ya poco Ok No me acuerdo Pregúntale si él percibe, observa, siente Que hay algo que no le pertenece a él Pero que está ahí haciendo peso en ese campo Sí ¿Qué? Que te lo describa, que te diga qué es Es un desánimo Es un desánimo Es cansancio Es sentirse poco vital A veces conflictivo ¿Cuál es la emoción que él más le acompaña en el día? La que más, digamos, es más prominente sobre las demás El dolor ¿Dolor emocional o físico? Ambos Dolor físico y emocional Muy bien Freddy Quiero que le pidas a Bernardino Que le diga esa energía Que le produce desánimo Poco vitalidad Conflict Pues que es conflictivo Y dolor Que se ponga delante de él Que se ubique delante de él Y dime Si es una energía Una inteligencia ¿Qué es lo que sale? Es como si de su campo se desprendieran unos hilos Que comienzan a dar forma a un ser Este ser es bajito Tiene sombrero Sí Bigote Es como esta imagen que dicen de Gregorio Ah, ok Listo Muy bien Vamos ahí conectando la situación Dile a Bernardino si él lo ve Lo ve así como tú lo ves Como un hombre bajito Con sombrero Bigote y todo esto Sí ¿Él conoce a esta energía? Se habla mucho de él No es que lo haya conocido personalmente, no Sino que las personas hablan mucho de él, dice Ok, muy bien Si no lo conoce pero lo ha escuchado hablar Pregúntale por qué razón este ser está en su campo y se manifiesta como una energía de emociones Que si él lo sabe, si no lo sabe no pasa nada No, porque él dice que él se hizo una cirugía Ok Con él Muy bien, dile que te lleve al momento en que él está, primero, en la cirugía Que te lleve allá Y dime tú qué estás viendo, Freddy, desde tu perspectiva Él llega muy enfermo a la cita Él le proponen como una operación energética Donde no se apertura la piel Sino simplemente es un movimiento de manos en la parte cutánea Entonces Él está desesperado, entonces decide hacérsela Pero Cuando la operación comienza a darse es como Si lo hubiera como aperturado como el campo energético Muy bien Y se ven entrar algunos seres Incluyendo el que se menciona Bien ¿Qué le prometieron o cuál fue la promesa que le hicieron una vez él aceptara esta cirugía energética? Curar la afección Curación Cuando a él le explican energéticamente o subliminalmente para qué sirve la cirugía Que una cosa es la conversación física y otra cosa es la conversación energética ¿A él le aclararon los posibles efectos, consecuencias o no logro de lo prometido? No Ay, perdón Solo que le iban a curar Muy bien Entonces cuéntame, Freddy, relátame un poco cómo ves toda esa cirugía A él primero lo recuestan en una camilla No puede estar nadie presente Solamente los involucrados Entonces veo a la persona que lo dirige Y a un ayudante Que está allá atento Entonces la persona cierra los ojos, levanta las manos Y es como si declarara una intención de que este ser Gregorio Como que a través de sus manos Se manifiesten a través de sus manos Entonces cierra los ojos, levanta las manos Y una vez él siente que ya está dentro de él Entonces procede Entonces llega un ser Como de otra dimensión, como si atravesara la pared Y llega y se acopla Una vez se acopla Entonces comienza a hacer un escaneo de De todo su cuerpo Y principalmente los sectores donde él dice que Que es donde se produce más dolor Y cuando se ubican esos puntos Entonces lo que hace este ser es Se da una sincronía con el dolor ¿Sí? ¿Me oyes? Te estoy escuchando, sigue Se da una sincronía con el dolor El ser ahí conecta Primero el campo está abierto Y luego conecta con el dolor Con esta energía densa Y con cada uno de los dolores se establece conexiones Entonces salen ramificaciones de su cuerpo Que se conectan Y comienza una transfusión De dolor De él Hacia la entidad Porque en realidad este ser se ve así Pero no es Es una forma Pero no, en realidad no es así Muy bien Entonces entiendo Que la persona que está imponiendo sus manos En él ¿Sí? Apertura su campo Con su permiso Porque él está dando autorización Y lo que ves es un juego ahí energético Que va hacia otros seres Y que aparte todo entran a su campo ¿Estoy en lo correcto? Es que lo que yo veo son solo tres seres Está el doctor O el médico Está el ayudante Y está la entidad La entidad toma posesión del cuerpo del médico Sí Ok Ok Lo utiliza como medio para poder Conectar Exacto Muy bien Bueno Pasa la cirugía Imagino que también le hablan de un proceso Como tal de recuperación Porque al final es una cirugía Es muy parecida a la física Y conforme van pasando los días ¿Cómo ves energéticamente a Bernardino? Al ver que su promesa no fue cumplida Y que aparte de todo esa ceguera Empeoró ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que el ser Una vez se culmina la cirugía Él se siente débil ¿No? El ser le sustrae una gran cantidad de energía Entonces Le hacen entender Que este debilitamiento Obedece a la cirugía Ella misma entonces Que debe guardar reposo Ok Pero ahí nunca se recupera Bien Siempre se siente así Observa esa energía Sigue, sigue, disculpa Los ojos Lo que hacen es Es como si los seccionaran Es como si le colocaran Como una Como unas láminas De un acetato Para que él no pueda Lo que pasa es que Si él no le colocan esto en los ojos Él va a ver a la entidad Va a ver todo lo que siempre está pasando Porque es como si se igualara frecuencialmente Entonces lo va a ver Entonces la entidad necesita que él no lo vea Entonces le coloca Unos rectángulos en los ojos Pero Digamos que esta lábora del ojo Le disecciona el ojo por la mitad E incrusta Un rectángulo Como si fuera una guillotina Sobre el ojo redondo Y esto se queda ahí Entonces Con el pasar de los días Y con su estado Debilitado Ajá Y energético, sí Entonces nutre Nuestra implantación Y él comienza a perder Paulatinamente la visión En el presente ¿Tú todavía ves ese triángulo Que es un implante al final? Sí Los rectángulos, sí Son dos rectángulos Perdón, el rectángulo Exacto Bueno, Freddy Antes de continuar Quiero que verifiques Aparte de este ser De la cirugía Y de los que entraron En la cirugía ¿Tú ves algo adicional? ¿O eso es suficiente? Había antes Pero cuando llegó este ser Los desterró ¿Qué era lo que había antes? ¿Qué puedes tú percibir? Una mujer desencarnada Un señor desencarnado Que era el papá de él Un niño que era el hermano menor de él Que murieron Ok Había como una monja Algo como una bruja monja Una cosa así Estos que tú ves como mujer, hombre, niño Son de esta experiencia De vidas pasadas ¿Cómo puedes percibirlo? No, eso es una existencia Por allá antigua Como de 1500 Ok Y la monja La monja estaba Tampoco la ves ahora No, los desterró a todos ¿Cuándo llega? Sí Lo que pasa es que ellos Comienzan a enfermarlo a él ¿No? La presencia de estos seres anteriores Sí Pero entonces una vez ya se encuentran un punto Es como si este ser fuera como Cuando un león llega ¿Sí? Claro, empieza a marcar territorio Entonces lo toma él Y corta todos los lazos de los demás Y se queda con él Bien Quiero que te enfoques En los que tomaron el poder Que son los que en este momento Pueden tener muchas Digamos, adjudicarse Muchos orígenes de esto Que él está viviendo ¿Qué hacen con la energía Que le sustraen a él Y que es evidente Que él queda mal Después de la cirugía? Ve hasta dónde va la energía ¿Y qué hacen con esa energía? Es una nutrición en transfusión Pero únicamente nutre a la entidad Porque el médico Es simplemente un intermediario Que tiene un pacto con él Entonces el médico no tiene Realmente el médico no está con él Esta es la entidad Y el ayudante del médico igual Ok ¿Qué gana el médico entonces Si no recibe energía del paciente? En este caso de Bernardino Dinero de los pacientes que lo buscan O sea, tiene clientela todo el tiempo Rotativo Sobrevive aquí en el planeta Tierra Y el otro gana es la energía Muy bien Sigue la energía Que sirve como nutrición Como transfusión ¿Qué hace el ser con esa energía? Se nutre Se come Únicamente lo hace para comer Sí Ok ¿Por qué le gusta la energía que sustrae? En este caso Bernardino Y de los demás pacientes Que son de este médico Bueno, de este señor médico ¿No? Del que hace la cirugía ¿Le gusta la energía que está enferma? ¿La persona está enferma? Sangre enferma O sea, eso es un elixir Quiero que a través de la persona que hace la cirugía Que tiene la conexión, digamos Digamos, sus pacientes anteriores ¿Han tenido algún efecto de sanación? ¿O todos han salido peor de lo que han entrado? Tú verificalo de manera general Cuando llegan sufren una relativa mejoría Y es rápida O sea, es rápida Entonces las personas les permiten entender Que fue gracias a esto Entonces Como no llegan a sentir como Una recuperación evidente Entonces lo que hacen ellos es volver Ah, reciben otra vez Sí, entonces una vez vuelven Ahí sí la interferencia ya es completa Y ya se convierten Es como nutrición Es como si él tuviera conexiones Como unas manguerillas Que se están nutriendo de todos Donde sea que estén Donde sea que vayan No los deja morir tampoco No deja que se mueran Siempre les da O sea, si ve que alguno está como ya Pronto O sea, el cuerpo está tan débil Que pronto puede tener su deceso Entonces le da un shock De energía Como por ejemplo Un electroshock Para mantenerlo así Porque no O sea, si muriera Ya no le gusta la energía Claro Necesita sacar energía constante Bueno Quiero hablar con ese doctor ¿Me permites Freddy? Bueno, le digo doctor por respeto Pero no Pues no sé si es el doctor realmente No, son antes Son cero Pero no con el ser Quiero hablar con el humano Que sirve de intermediario Entre sus pacientes Y la entidad Exacto Déjame con él Y le voy a llamar Doctor Uno, dos y tres Doctor ¿Cómo está? Doctor Yo estoy tan enferma Y me lo recomendaron Súper recomendado ¿Usted podría atenderme? No Pero es que me duele mucho Pero es que me duele mucho Usted supiera Cómo me estoy sintiendo En este momento Por favor Atiéndame Dígame cuánto tengo que pagarle Y yo me vuelvo su paciente No me interesa tu dinero Vete de aquí ¿Qué pasa? Pero por qué a mí no voy a Bernardino Bernardino Sí Y a sus otros pacientes ¿Sí? Sé lo que están haciendo aquí No me engañes Doctor Quiero que me mire A través de Freddy Ahí le doy permiso A usted que tiene El poder de ver la energía Obsérveme Observe mi cuerpo Cómo me siento hoy El dolor que tengo Y verá que no le estoy diciendo mentiras Ese dolor es tu responsabilidad No, mía Pero yo quiero pagarle Para que usted me haga una cirugía Y me lo quite Porque es que en serio No me lo aguanto Con quien estás No soy al nivel Ni con quien estoy Estar al nivel Para poder hacerlo Estar con otro Yo estoy interferida por otro ¿Y usted no lo puede sacar Como hizo con Bernardino? No ¿Y por qué? ¿Qué tiene este ser Que yo tengo Que no tenía el de Bernardino O los de Bernardino? Rango Vete de aquí No quiero problemas Venga doctor Entonces hagamos una cosa Yo le pago Pero dígame ¿Quién es el que está ahí conmigo? ¿Sí? No quiero tener problemas Por favor Por favor Si quiere yo le digo Que se vaya Y usted me hace la cirugía ¿Sí? No, curate tú misma No puedo Soy incapaz No entiendo este cuerpo Es tan contrario a mí Es tan pesado Es Yo lo necesito Problema tuyo No es mi problema ¿Cuánto cobra usted? Estoy ocupado No Voy a hablar contigo Le doy Diez mil dólares No me interesa tu dinero Cincuenta mil dólares Pueden ser millones No me interesa tu dinero Le doy a Freddy No me interesa No me interesa nada Le doy a Narita No me interesa A Wilson Pierdes tu tiempo Por favor doctor Se los doy a todos juntos Y me incluyo yo ahí Y le lavo los pies Por favor No me interesa No me interesa Uy doctor No puedo creer Que usted me ve con este dolor Y yo aquí muriéndome Asunto tuyo Tú dejaste que esto llegara ¿Dónde está? ¿Y cómo le hago entonces Si usted Que es el mejor No me quiere hacer la cirugía? Sé lo que haces aquí Tú misma Veríficate a ti misma Sé lo que eres Sé que haces aquí con este Pues sí Pero es que en este momento No me interesa Bernardino Quiero que me cure Me está doliendo mucho La verdad Por favor Por favor ¿Qué quiere? ¿Sexo? Quiere sexo ¿Verdad? Bernardino también También le da sexo energético Pero es que ese ser No tiene por qué enterarse No tiene por qué enterarse Yo puedo tener sexo Con quien yo quiera Lo está observando Aquí no nos oculta Y me lo puede describir Porque yo no lo he visto ¿Ya lo has visto? ¿Cómo es? Tú lo has visto Pero yo solo me veo a mí Yo no he visto a nadie más Obsérvate tú misma Yo no tengo tiempo para esto No es mi problema No eres mi problema Pues usted tiene una ética Muy mala De verdad Un doctor que no quiere sanar a nadie O a mí por lo menos Me quiere dejar morir ¿Quién te manda Lo cuidarte? Es tu problema Es tu cuerpo ¿Y por qué usted si aceptó a Bernardino? ¿Me lo puede explicar? Para yo no sentirme tan mal Tan rechazada ¿Sí? Porque hasta sexo Le ofrecí Y usted no quiere ¿Qué tiene Bernardino Que no tengo yo? Para que me atienda Dígamelo A ver si yo puedo lograr Las mismas condiciones Para que usted me atienda Es que me han dicho Que usted es el mejor Es una situación menor La de él A la tuya La tuya es más compleja Acuérdate tú misma No necesitas de esto Él necesita de esto O sea que usted busca Pacientes fáciles de curar O de engañar ¿Cuál de las dos? Pacientes que no pueden curarse En a sí mismos O sea que yo puedo curarme solita Sí Vete de aquí Doctor ¿Es que qué le hace pensar Que Bernardino no se puede curar? Dígame Ay, dígame No sea así Mire que yo soy muy ignorante Y me está doliendo mucho Por favor Este de aquí Mire Freddy ignorante Anarita ignorante Wilson peor de ignorante No, aquí no hay nada que temer Solo cuénteme ¿Sí? Cúrate tu miedo O sea que usted está con Bernardino Porque cree que él no se puede curar solo Vino por ayuda Él no se puede curar solo Tú sí Y si él decidiera curarse solo Es decir que ya no lo necesita Él puede ser que esa cirugía Nunca hubiera pasado Es un ser que está muy cansado No tiene tiempo para pensar En si puede o no puede Necesita que alguien haga la labor Doctor ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con usted? ¿Sí? Si Bernardino decide dejar de dar la energía Al ser que realmente hace la cirugía ¿Qué pasará con usted y el ser? Ustedes se ponen de enemigo Se pelean ¿Qué pasaría? Si se le va a ese borreguito Con tanta energía Eso no más O sea no pasa nada Usted pierde y él la fume la pérdida ¿Sí? Puede pasar ha pasado antes Entonces hágame la cirugía Que si pierde conmigo Pues no va a pasar nada Porque soy un borrego más No Me parece muy falta de ética a usted Que elija por las capacidades Y no por la necesidad Y yo necesito que me haga eso Yo vivo la capacidad No de la necesidad No No Porque usted me está dejando elegir a mí Porque yo soy supuestamente capaz De hibernardino Cuando usted y yo sabemos Que eso es totalmente falso Bernardino también se puede curar Lo que pasa es que no sabe Cómo hacerlo Exacto Si ves tú también te puedes curar Ya lo sabes Ahora lo has aceptado Ahora vete de aquí Yo me voy a ir Pero me voy a ir con Bernardino Y después al final de la sesión Quiero ver Qué le hace ese ser a usted Si es verdad que es que no le pasa nada Porque Bernardino le da mucha energía Mucha Hasta hoy Tiene un montón de enfermedades Me da así de todo Entonces doctor ¿Sabe qué? Sí, me está doliendo Pero usted tiene razón Yo me puedo curar sola Y Freddy lo sabe Y a Narita Sí que es poderosa Y Wilson También Entonces Me voy a vengar de usted Al final de la sesión Vamos a ver cómo queda Por ser Tan mal doctor Bien Déjeme con Freddy Freddy Desconecta del doctor Es evidente que es una persona Con muy poca conciencia Y inteligencia E inteligencia Porque No quiere aprovechar De mi necesidad Falsa Para simplemente hacer la conexión Al final el que pierde Si él no utiliza mi energía Es el ser el que autoriza la energía Y yo voy a convertirme en un problema Para el ser No para él Pero aún así No lo quiere hacer Y es por una razón Porque él sabe Que yo me sé curar Una vez Bernardino lo entienda Pues vamos a ver Qué le pasa Si es verdad Que no le pasa nada Ahora Freddy Quiero que me dejes hablar Con Bernardino A ver el que piensa Todo hasta Este teatro Que yo monté Que estaba enferma Para ver si él entendió En realidad Cómo funciona la interferencia Déjame con él Bernardino Buenos días Señorita ¿Cómo amanece usted Bernardino? Ahí vamos Señorita Ahí vamos Pero lo importante Es que vamos No que esté ahí Por ahí perdido Muy bien Resulta que su hijo Wilson Bueno usted ya sabe Nos ha llamado aquí Para hacer una sesión En su nombre Y demás Y usted nos autorizó Estar acá Es mejor dicho Bernardino ¿Usted escuchó Todo lo que yo hablé Con este doctor El que le hizo Esa cirugía energética? Ah sí Yo sabía Que eso era Un brujo De esos baratos Que hizo Perjudicarme Ok ¿Usted Sabe Que lo que le hizo Exactamente Lo empeoró? Sí, sí Ok ¿Se arrepiente De haberse hecho Esa cirugía energética? Sí Claro Bien ¿A usted le parece justo? Claro Y a usted le parece justo Que aparte Que no le sirvió Lo empeoró Y hay un ser Por ahí Sí Por ahí Un cerecito Un ser Que a usted Lo está consumiendo Todos los días De su vida Hasta el día de hoy ¿A usted le parece eso justo? Ya lo acabo Pues no es justo Pero culpa mía De ir allá A meterme Semejante Hechuzo Eso O sea Ya Que No Bueno No Digamos que Cambiemos la palabra Culpa por responsabilidad Que suena mejor Y se puede solucionar mejor ¿Le parece? Como se quiera Sí Lo digo Es porque la culpa Trae más interferencias Mientras que la responsabilidad Tiene el poder De que usted lo puede cambiar todo Ah, sí, sí Listo Perfecto Muy bien Ahora dejemos ese cuentico Ahí del doctor Que lo empeoró Y todo Y ya vamos a volver con eso Quiero que me lleve Bernardino Y que lleve a Freddy A Esa situación Que usted cree Que es brujería Que le amenazaron Con quitarle la tierra Y que usted siente Que le ha ocasionado De ahí en adelante Como Como muchos problemas A ese nivel Así como Esotérico Lleguenme allá Y me muestra Que es lo que está pasando En realidad ¿Le parece? Ajá Ok Cuénteme pues ¿Qué quieres saber? Pues ¿Qué es lo que está pasando En realidad? Si es brujería Si viene de esta mujer Que se llama Marta Si en serio Tuve un efecto En su campo Cuéntenme Usted que lo está viendo Ahí Yo no Pues tiene que explicarme Para yo poder entender ¿Qué significa Esa señora Marta Para usted? A ver Cuando yo le digo Marta A usted ¿Cómo siente eso? ¿Mmm? Nada Todo normal Todo normal Y ese cuentico De que le hicieron Brujería Que puede ser real Yo le digo cuentico Es porque no lo sé Pero si usted me lo confirma Podemos ahí Que usted haga un trabajo De quitarse esa brujería Encima Es que esa brujería Entonces eso ya no tiene Eso ya no tiene No tiene efecto Eso ya Eso ya murió O ya no Sí No Esa mujer También Este ser Que dijo Que si no se largaba No se iba a matar A todos O sea O sea Que le vamos A atribuir Ahora Este problema Que usted tiene En la actualidad Que usted creía Que era la brujería Se la vamos a adjudicar A este ser ¿Sí? Más que él acabó Con todo eso Eso ya no tiene efecto Ahora es otro efecto Es mantenerme enfermo Sí Claro Igual ahorita Vamos a hablar Con este hombre A ver ¿Qué es lo que nos dice Con este Otro Otro me teniera Estaba tontado Sí Ah ok Muy bien Ahora ¿Qué fue lo que pasó Volviendo a la cirugía ¿Qué fue lo que pasó Con eso De que usted quedó Como con alucinaciones Que ve desencarnados Hombres de negro ¿Qué fue lo que pasó Que usted ahora Tiene acceso A esa realidad? Porque no es que Se la esté inventando Es que la puede ver Ahora Cuando yo fui allí Este ser Esta transfusión Hace que yo tenga Capacidades que él tiene Porque siempre estamos Es como si mi sangre Viajara dentro de la de él Y luego retorna A la mía Y así Entonces ¿Qué pasa? Que ese ADN Él es el que ve Todo eso Y eso yo lo puedo ver ¿Sí? Entonces Él Por eso fue que Colocó esto Para que yo ya no dejara De ver Para que ya no viera Porque iba a comenzar A darme cuenta De cosas que no haría Darme cuenta Pero al final No funcionó O sea Funcionó a nivel físico Porque usted no vea Lo físico Pero quedó Con la visión energética Claro Es que esto Una vez lo activas Esto ya no puede No le puedes ir atrás O sea Como medio bruto Sí Porque al final No consiguió el objetivo No lo esperaba No lo esperaba No esperaba No esperaba Que esto se le parara Saler así Lo cogió Por Por su Por esa A ver Bernardino Y porque Él no esperaba Que usted pudiera Tener también Esas capacidades Él pensó Que usted era Menos que él Que no podía Lograrlo ¿Qué? ¿Qué fue lo que le sorprendió Lo tanto No es tanto Que no tenga yo Capacidad De no Sino que El enfermo Que está Al cuerpo Y no pienso Que yo fuera capaz De activar esto Estando enfermo Por eso es que Únicamente Se mete Con personas Que están Enfermas Porque No los ve Como una amenaza Eso Entonces son personas Que están Como disminuidas Como menguadas Como Atontadas O sea No Es como ver Un borracho Un borracho Un ladrón Lo coge Y le hace Lo que quiere Claro Mientras que Si uno no está borracho Por lo menos Se puede defender No se acerca Si no Que se va a hacer Si que va a ser Tan bobo ¿Verdad? Venga Señor Bernardino O sea Que él no se esperaba Que usted No era solo cuerpo O sea Yo sé que él sabía Que tenía energía Pero él nunca imaginó Que usted podía Aprovechar esas cualidades Que él tenía Para usted Pues que esto Es que es como Si esto Se hubiera comenzado A A abrir En mí Porque no es tanto Que él Es que eso Que él tiene Es que yo también O sea Yo también lo tengo Entonces Claro Solo que se refleja Sí Claro Venga Bernardino Y si yo le cuento A usted Que usted puede ver Eso Seguir viendo Eso Pero sin tener miedo Y poder utilizarlo A su favor Ahí le gustaría hacerlo A usted Le gustaría hacerlo A mí A mí A mí Claro Pero es que eso Tampoco es fácil De ver No Bueno Cuando uno tiene miedo No Cuando la mente racional Entra ahí a perjudicar No Pero Ya usted después de esta sesión Puede tomar esas habilidades Que son suyas Que ya se activaron Ya nada que hacer Las va a tomar a su favor Porque eso a usted le da un plus Y ahorita le cuento por qué ¿Listo? Bueno Es plus Plus Un adicional Una Una ventaja Sobre la experiencia física Teniendo ese acceso A esa información ¿Listo? Un cansador Pero ya Usted va a quedar ya como nuevito Como de 25 años Para seguir viviendo feliz Así bien guapo Y con harta energía ¿Listo? Bernardino ¿Qué es ese miedo Que usted tiene por todo? ¿Qué si sale? ¿Qué si va? ¿Qué si viene? ¿Qué es lo que pasa con ese miedo? ¿Dónde siente usted ese miedo? A ver, cuente En todo el cuerpo Es miedo como a morir A morir ¿Y qué cree usted que es la muerte? No sé Yo creo que por eso es el miedo Porque no tiene miedo Ah, ok Pensé que era que sabía Que era morir Sí, yo sé que es morir ¿Quiere que le cuente? Pero rápido No, no, no Pero sin afán Porque aquí apenas llevamos 44 minutos hablando Muy poquito Además a mí me gusta hablar Con personas como usted Sabias Que tienen información No, porque no es que hoy Tengo la agenda full y toca hoy Venga, no sea así Hablemos otro poquito Vea, yo le cuento Que entiendo yo por la muerte Y usted me dice Si también entendemos lo mismo Resulta que la muerte Es una mentira Sencillo Porque la muerte no existe La muerte es como irse a dormir Pero saber que usted tiene que despertar al otro día Eso es la muerte Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué la carne se pudra entonces? Porque despertamos en otro estado Con otros ojos No con otro cuerpo Sino con el que usted es En realidad Energía pura Y cuando usted despierta Después de supuestamente morir Ya no siente dolor Tristeza Hambre frío ¿Qué le parece? Interesante la muerte, ¿verdad? Entonces, si se lo ha cierto Sí, pues mira Yo le cuento Ahí donde usted me vea Así tan bonita Yo tan jovencita Que parezco una niñita de 15 Yo he muerto 800 Digamos que 800 vidas Para cerrarlo Y en esas 800 vidas He muerto He vuelto a nacer He muerto He vuelto a nacer Me he visto sin cuerpo En energía Y aquí estamos hablando usted Yo soy la prueba fehaciente De que eso es así Yo no le estoy mintiendo Yo que voy a ganar con mentirle Yo le estoy contando la verdad Y usted también Solo que no se acuerda de eso Usted ha muerto muchas veces Y ha vuelto a nacer Porque la muerte y el nacimiento Es lo mismo Solo que cambiamos de nombre De piel, de ojos Pero seguimos siendo lo mismo Así que Temerle a la muerte Es perder tiempo Porque al fin y al cabo Vamos a morir Y vamos a volver a nacer Puede que no aquí en el planeta En otro lugar Con otro cuerpo No lo sabemos Lo más importante Bernardino Es que cuando estemos muriendo Muramos O sea, muramos por decisión Así que diga Bueno, ya Me quiero morir Y si no es una decisión Que por lo menos Cuando tengamos que morir Sepamos a dónde vamos a ir Y no nos engañen Así como ese doctor Y ese Ese ser que ya vamos a ir a hablar con él Yo le pregunto Y no es para que se asuste Porque yo no sé usted Cuándo va a morir Ni yo tampoco ¿Usted quiere morir en esta vida Sin tener miedo? Sabiendo a dónde ir Decidiendo a dónde ir ¿Quiere eso? Muy bien Entonces ya vamos a trabajar sobre eso ¿Y qué pasa con ese cuerpo Que es como rígido Rígido, duro, tieso ¿Es el mismo miedo O tiene algo otra cosa que ver? A ver si esto se muestra Ah, bueno, ya vamos a preguntar Y el Parkinson Parkinson ¿Qué es el mismo? Ok ¿Y qué es el Parkinson usted? Yo que no sé mucho ¿Qué es esa enfermedad? Es una generación de En las articulaciones De los nervios Ah, de los nervios Me imagino que debe estar relacionado Con el miedo Y con el cuerpo rígido ¿O no? Sí, en parte Bien Bueno, Bernardino Ya que usted no quiere hablar más conmigo Fue un placer conocerlo Saludarlo Ahorita hablamos antes de cerrar la sesión Déjeme con Freddy Freddy desconecta de Bernardino Dime cómo lo ves Después de hablar conmigo De darme toda esa información De él reconocer muchas cosas Que está muy bien ¿Cómo lo ves? Está muy cansado Sí, claro Además que este movimiento energético Lo puede cansar un poquito más Pero al final va a restablecerse Que es lo importante Entonces díselo Tranquilo Ahora Déjame hablar con este ser Que tú dices Que es el que en realidad Abre el campo energético de él En la cirugía Y que es el que se beneficia Y dime cómo se llama Hacor Hacor Déjame con Hacor Hacor ¿Me escuchas? Sí Bueno Hacor Hacor Intenté que el doctor Con el que trabajas Me hiciera una cirugía Pero no quiso ¿Por qué? No es necesario ¿Y por qué no es necesario? Si yo estoy diciendo Que la necesito Y yo soy la que quiero ser operada No voy a entrar en la misma conversación Que tuviste con él Ya te lo he dicho Tú lo sabes Ah, estuviste escuchando nuestra conversación Eso no se hace Eso son cosas privadas No, tú Quien te inmiscuyes aquí En cosas privadas Estos son mis esclavos Bueno, lo que pasa es que a mí me llamaron Imagínate a mí me llamaron Me pagaron Y me autorizaron ¿Por qué no voy a estar acá? Si yo aquí no estoy violentando Ningún campo Como otros Yo aquí estoy autorizada Tengo el derecho De estar acá Otros Como el doctor Como tú Y como los que te acompañan Puede que tengan la autorización Pero falsa Porque engañaste Para poder estar ahí Y no me digas que no es verdad Porque si no vamos a entrar aquí En un debate Y ya de frente Así como son las cosas ¿Te parece? Quiero hacer una pregunta directa Así Sin pelos en la lengua Si no me quieres operar Si no me quieres conectar Conectar conmigo Si no quieres quitar esa interferencia Que supuestamente yo tengo ¿Es porque tú me tienes miedo? No es miedo Entonces, ¿qué es? No, pero eso es la energía que requiero Ah O sea, soy una increíble Capaz ¿Sí? Jamás lo he dicho Entonces, ¿qué significa? Tú eres quien te ha dado Todo definido así Sí, sí, sí Entonces, ¿qué significa? A ver Mi perspectiva es esa Y tu perspectiva, ¿cuál es? Como antes se ha dicho No emites energía que requiero ¿Y cuál es la energía que requieres? Porque es que yo al doctor no le creo Porque no me quiso operar Yo por qué le voy a creer A ver, dímelo tú ¿Qué energía requieres? Sangre enfermo Pero yo tengo un cuerpito físico ¿Este en algún momento va a enfermar? Ahí sí te puedo llamar Si quieres Muy bien ¿Y qué pasa si Bernardino se cura? Se sana ¿Ya no te sirve? Esto no es posible Está muy deteriorado Bueno, tengo otra curiosidad Resulta que tú le metiste unas cosas ahí En los ojos Y en esa transfusión hay energética De dar y recibir, ¿cierto? Que eso se trata de un contrato ¿Te guste o no te guste? Bernardino ha activado unas capacidades Que él tiene gracias a ti ¿Tú qué crees sobre eso? Es El reconocimiento de las habilidades dormidas de él Exacto Y mi pregunta es Si él, un enfermo, ¿cierto? Ahí, que no puede con nada lo suyo Si él puede activar, aún estando enfermo Sus actividades Para ver más allá de lo evidente ¿Tú por qué no has activado tus autocapacidades De producir tu propia energía? Porque sigues consumiendo de enfermos como Bernardino ¿Es que no aprendiste la lección? Bueno, ¿qué aprender? Claro, por lo menos recordar Y no lo has recordado Sigues ahí, dependiente Dependiente de la energía de otros Porque tú no has podido recordar cómo activarla Y tengo que decirte algo Eso se llama inteligencia Él es más inteligente que tú Él lo logró Y aún estando enfermo Y tú Con todas esas capacidades de cirugía De conectarte y todo Sigues dependiendo de seres como él Si él está enfermo Tú estás peor de enfermo Te ganaron Él es más inteligente Así que No creo que tengas nada más que darle a él Nada No lo sanaste Lo empeoraste Lo dejaste ciego Sigue igual de enfermo Sigue peor Tiene miedo El cuerpo rígido Alucinaciones Y tú sigues dependiendo Creo que él es más poderoso que tú Y otra cosa Consíguete Doctores un poquito más inteligentes Que aproveches la oportunidad Y no importa De que tú crees múltiples conexiones Pero tú estás perdiendo ahí rentabilidad Poco productivo Poco productivo ¿Y qué? Te quedaste sin palabras Ajá 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 O sea, también te gané yo No, pero si es que estamos Pero peor Te gana Bernardino Te gano yo ¿Sabes qué? Yo creo que ya me murió Y Bernardino ya escuchó todo lo que tenía que escuchar Y él se va a quedar con sus capacidades activadas Y va a regenerar su campo Y te va a sacar Y no te va a matar Porque eso no es necesario Te va a sacar de su campo Tú nunca más volverás a conectar con él Y si a ti hay un excelente cliente Un excelente esclavo Y está muy bien que hagas mancuerna con ese doctor ignorante Porque estás perdiendo Y eso al fin de cuentas a la humanidad le sirve Entonces pues nada Chao Déjame con Freddy Freddy desconecta de Jacob Son de esas entidades De esas interferencias Que no tienen mucho nivel de conciencia Igual que el doctor Por eso están juntos Y segundo Que le hacen creer a la persona interferida Que tienen el poder Cuando dependen Necesitan Suplican De energía Para poder subsistir Así que Ahora sí Vamos a trabajar Dile a Bernardino Que le exija Que le exija No que le pida Que le exija A Jacob Que le saque Los implantes De sus ojos Ahora mismo Y me dices ¿Qué sucede? Dime Dime Freddy ¿Qué hace Bernardino? Es que él es lento Lento Se comienza a moverle O sea Es como si tuviera una pereza Así Claro Porque su energía Se para Se rasca su cabeza Y comienza como a mirar Ok Y comienza como Es así todo muy en cámara lenta Bueno Cuando me estabas preguntando Sí Apenas se había levantado De su silla Y estaba como sacudiendo su ropa Como dándose Muy bien Y así se demoró Bueno pero como allí Donde están ustedes Freddy No hay No importa Si es lento Rápido Tú Que estás ahí Viendo como es el proceso Haz que el tiempo se mueva más rápido Por eso Él te autorizó a estar ahí Para que tú le dieras esos plus Que él todavía no sabe Haz que el tiempo acelere En ese momento Y cuando él ya haya terminado De exigirle al cliente Al cliente A la entidad Que le saque los implantes Dime ¿Qué es lo que sucede? Adelanta tú el tiempo Tienes esa capacidad de hacerlo Es que no es tanto eso Sino que él saque como Esa energía que lo vuelve lento Es que es algo que él tiene Ok Que por más de que Sí Llega al punto en que Al hablar con la entidad La entidad no No va a hacer nada Porque Esta energía Es que la sangre Sí Que se da en esta transfusión Ahí lo vuelve así Como lento Muy bien Bueno Entonces vamos a empezar a trabajar Por esa interferencia Y después vamos a ver Qué pasa con los implantes Dile a Bernardino Que deje de recibir Esa transfusión de sangre Que no la necesita Que si fue que no escuchó Todo lo La retahíla Que yo le di a la entidad ¿Cómo ves tú Freddy? Que está la conexión Y esa transfusión Es una manguera Una jeringa ¿Cómo es? Yo aquí lo digo a nivel racional Eso es como Haz de cuenta Un sistema nervioso Como cuando no beben Las arterias Entonces una sincresión En la cabeza O en los oídos En la parte frontal Ojos El ombligo Dile Dile que se haga consciente De su propio sistema nervioso energético Propio Auténtico De él De Bernardino Dile que si lo puede ver Que active Y que eleve La frecuencia Y vibración De ese sistema nervioso Propio Y auténtico Y que sobreponga Esa frecuencia En la del sistema nervioso Falso Que le está instaurando Que le instauró Esta entidad Y que se aprovecha Que al sobreponerla Lo que va a hacer Es quemarla Porque el auténtico Siempre va a prevalecer Y lo otro Tiene que desaparecer Porque no es real Dile que lo haga Y cuando haya destruido Esas conexiones De transfusión Con la entidad Dímelo Ya Pero está derramando sangre No pasa nada No pasa nada Porque él tiene la capacidad De producir más Dile entonces Que cierre Esos ductos Que hacen que derrame Esa sangre Ya Y que regenere No que tome la sangre Que ya botó Eso no sirve para nada Ya no sirve Que regenere Esa sangre Que perdió Al hacer esto Ahora dime Cómo lo ves Cae rodillas Sí Está como Está como desbalanceado Como con vértigo Es normal Es normal Y dile que se va a restablecer Poco a poco Es normal Porque acaba de cambiar Su sangre Ahora su sistema nervioso Es totalmente autónomo No hay falso Y él estaba muy enseñado A tener eso Déjalo Es más Apóyalo Ahí ponle la mano En la espaldita Para que lo termine De hacer bien hecho Es necesario Está purificándose Al final Y tú Freddy Con tus frecuencias Le vas a mostrar Cómo puede restablecerse Un poquito más rápido Y que lo haga él No que tomes tu frecuencia No lo necesite Que él la iguale ¿Sí? Va a aprender No va a aprender A recordar a través tuyo Cómo tiene que hacerlo Y ya Tú eres ahí El asistente Cumple Cumple Freddy Muy bien Ya se restableció Bernardino Ya Ahora sí Que se ponga de pie Y que me diga Cómo se siente Todavía lento Poco vital Desánimo Ahora Que le exija La entidad Bajo estas nuevas condiciones Que quite cualquier implante Sobre todo La de los ojos Y cómo lo tiene que hacer La entidad Todo se desprende De él Y hace que todo Se vaya hacia el ser Bien Antes Para el tiempo Tú Freddy Verifica que eso Que se está desplazando Hacia el ser Que le pertenece No lleve energía Ni información ADN De Bernardino Si lleva Bueno Pregúntale a Bernardino Que por qué hace eso Porque él entrega Información de él Al que lo estuvo Implantando Y controlando Que si no sabe Que si lo deja así Va a volver a rastrearlo Va a volver a encontrarlo Y esto Aquí No hicimos nada Dice que no sabía Ahora que ya lo sabe Porque La libertad Es puro conocimiento Pues que destruya Con sólo la intención La información Que va ahí En esos implantes Todos caen Y se desmoronan Muy bien ¿Por qué? Porque fueron creados A la medida de él Y ya no tiene su energía Ya no sirven Ya no funciona Ahora ¿Cómo se siente De sus ojos Que ya no tiene Estos implantes Que le hacían No ver a nivel físico Y energético? Bueno Físico en realidad Reparándose Es como si Poco a poco Comenzara a ver Mejor Muy bien Ahora Quiero que transforme Lo que él considera Alucinaciones De pronto Lo desconocido Lo que no comprende Que lo transforme A un lenguaje Comprensible Para él Esa capacidad Ya está activa Y no la va a desactivar Él dijo que quería Y cuando cambie La perspectiva Pues dímelo Cómo lo hizo Y de qué le sirvió Hacerlo Es como haber Hecho un receteo Como quedar cristalino Muy bien Muy bien Porque esas capacidades Son de él No del ser Y él la puede modificar Como quiera Quiere dejar de ver Quiere ver mejor Quiere ver más Esa es decisión Es que él dice Que lo que quiere hacer Es por él mismo Con una ayuda de otro Muy bien Ya está entendiendo Lo que es Tomar conciencia En su propio campo Eso me hace feliz Que lo termine Resetear Y que ponga Sus nuevas condiciones En esas capacidades Que él tiene Que son innatas Y que pertenecen a él Ya Muy bien ¿De qué le va a servir A Alfredito Verifica En un futuro Académicamente Viéndolo así Tener esas capacidades De saber Si entendió Eso del plus Que yo le expliqué Es poder intuir Otra Cuando Es poder intuir Su propia energía Y Y más allá De eso Es como que Cuando se siente De cierta forma Poder sentir Qué es lo que se acerca Y esto le va a permitir Transformarlo Cambiarlo Muy bien Lo hizo muy bien Dile además Que esas capacidades Que él tiene Le van a ayudar A que cuando muera No sienta miedo Entienda Lo que está pasando Se logre Zafar de este cuerpito Pesado Más rápido Y logre Irse a donde Él quiera Ahí es donde Él va a quitar Ese miedo A la muerte Porque lo va a entender Todo A su ritmo En su proceso En su tiempo Muy bien Entonces Ceguera Ceguera En ambos ojos Trabajado por él Brujería No existe La cirugía De San Gregorio Que al final Era sentida Hacor Pues La puede sacar Ahora mismo Alucinaciones Desencarnados Hombres de negro Activo Las capacidades En él Miedo Verifica Si tiene miedo Freddy No Miedo Fuera ¿Qué pasa Con quitar El miedo Y qué pasa Con O sea Cuando quita El miedo ¿Qué pasa Con la rigidez Del cuerpo? Es que eran Implantes Que tenía El reptil Porque era Como un Exoesqueleto Como que Por ejemplo En las rodillas Tenemos una Articulación De las rodillas Te libra Una placa Desde la parte De la cadera Hasta el pie Que no hacía Que sus rodillas Se flexionaran Y así Con varias partes Del cuerpo Impedir el movimiento Porque hacer esto Entonces hace Que la energía Esté Estancada Y hace Que se enferme Más Entonces Para esto Era Ok Ya tampoco Está Verificarlo Muy bien Ahora Enfócate En ese Ser En esa imagen Que tenemos Nosotros De San Gregorio ¿Por qué Lo representan Como un humano Divino Divinizado Con la capacidad De curar ¿Por qué? ¿Por qué Esa creencia En la humanidad De que él puede Curarnos Salvarnos Todo eso Está basada En la propia Incapacidad De cada uno Al pensar Que hay otro Que lo va a curar Como es una imagen Que representa Algo benévolo Algo de confianza Entonces permite Que sea De fácil Acceso A muchos Entonces Que son aquellos Que se dejan llevar Por las apariencias Más no por la intuición Se dejan llevar Más por la necesidad Más que por la certeza De lo que ocurre Verifica Freddy De manera generalizada Si las personas Que recurren A San Gregorio Tienen también Miedo a morir Como lo tenía Bernardino La mayoría Ok Porque buscan Sanación ¿Verdad? Sí Ok Bueno Ya sabiendo Quién es San Gregorio Desde esta perspectiva De Bernardino Que puede variar Bajo otra perspectiva Ya sabemos Quién es Jacob Ya sabemos Lo que tenía antes Lo que puede hacer Ahora Dile a Bernardino Si se siente listo Para desterrar A este ser Totalmente De su campo energético De no darle más Ah ya se fue ¿A qué hora le dijo Que se fuera? Cuando él anuló Las conexiones Las implantaciones El sistema nervioso Ajá Sí todo Entonces Muy bien Es como si hubiera Desaparición Pero pregunta Pregúntale a Gregorio ¿Él le autorizó A irse O él se fue Por su propia voluntad? No le dijo Que se fuera Ah bueno Es que está haciendo Cosas que yo todavía No le había dicho Pero está muy bien Porque está tomando Decisiones conscientes Así que no está mal hecho Bueno Dile a Bernardino Que si se siente listo Para terminar esto Para subir sus frecuencias Para sentirse mejor De ahora en adelante Ahora en todos En todos esos lugares Que él ha modificado En su historia En esta interferencia Que ya no existe En su campo Que reemplace Todo eso que estaba ahí Que no era sino estorbo Que lo volvían Conflictivo Con desánimo Y todo Que lo llene De las mejores energías Que él quiere tener En este momento Porque tiene la capacidad De crearlo Él es un creador Además Dile que en el caso De que venga alguien Otra vez a querer Interferirlo Por las razones que sean Que él ya tiene Estabilidad Para poder Verlo Y si lo quiere así Que lo decida Conscientemente Pero no Bajo la ignorancia Y el velo de la mentira Que él puede hacer Lo que quiera Muy bien Déjame ahí Con Bernardino Yo me despido Bernardino Bravo Felicitaciones ¿Cómo está señorita? Yo estoy muy contenta Por haberlo visto Trabajar de esa manera Porque eso me da La certeza De que todos Podemos hacer lo mismo ¿Usted cómo se siente? Muy bien Mucho mejor Mucho mejor Bueno ahora Ya no le está dando Transfusiones a nadie Ya su energía Es toda suya Su sistema nervioso Está activo Autónomo Independiente No tiene brujería No tiene nada Ahora ¿Qué va a hacer usted Con esta enfermedad física De los ojos Y del Parkinson? Ahora que ya Cambio un poquito Su condición energética No, no es esperarme Sí Normal Tranquilo A ver cómo va metabolizando Y a ver cómo se va sintiendo Sí Sí Muy bien No, no me afanas No de afán Bueno, así es A su ritmo Está perfecto Por favor A través de su hijo De Anarita Déjeme saber Cómo se va sintiendo Qué es lo que usted ve Ahí con todas las capacidades Que yo no las tengo todas Pero bueno Las voy a tener Me cuenta ¿Está bien? Un placer Haberlo conocido Así energéticamente Y nada Que tenga bonita existencia Bonita muerte Bonita vida Y que disfrute De estas nuevas condiciones Gracias Un abrazo Y déjeme con Freddy Freddy desconecta De Bernardino Por último Pregúntale Pregúntale Si quiere decirle algo A su hijo A las personas Que sea imposible Esta sesión A Anarita Que fue la que gestionó aquí Tras bambalinas Todo esto Esto de hoy Yo solamente sé que gracias Es que es como muy Muy porco Él no es de Como hablar mucho De expresiones Sí Bueno Entonces que no nos diga nada Pero que les haga sentir En el corazón Lo que él quiere Decirles Muy bien Ahora sí Freddy Desconecta De él Completamente Y ahora que ya está Desconectado Ve llenándote De tu energía De tu propio amor De tu propia alegría Regénérate Para que esta sesión No canse tu cuerpo No canse tu mente Y estés activo Para el resto del día Voy a contar De uno a tres Vas a llegar Completamente relajado Pero despierto Activo Y muy feliz Uno Dos Y tres Abre tus ojos ¿Cómo te sientes Freddy? Bien ¿Cómo viste el campo energético De Bernardino al finalizar? Bien Tranquilo Muy bien Al final Creemos que las interferencias Nos hacen un daño Pero a veces nos hacen un favor Porque en este caso Esta interferencia ¿Sí? Que vino Y llegó como un león A poner ahí A marcar su territorio Le quitó otras interferencias Atrás Imagínense Hizo un trabajo Que no es fácil Lo hizo por Bernardino Y fue mucho más fácil Y fue mucho más fácil Que una sola interferencia Se fuera de su campo Así que Le hizo Fue un gran favor Un favor entre comillas ¿No? Pero bueno Dejémoslo así Wilson conecta tu micrófono Por favor Ahí está otra vez En silencio Dile que otra vez O desde la bolita Sí, sí Eso Perfecto Bueno Wilson ¿Cómo viste a tu papá La sesión La información? Sí Lo vi Que estaba Estaba muy bien Que Supuestamente Se le había quitado todo Se le había ido Supuestamente no Se le fue absolutamente todo Eso es una certeza Muy bien Un hombre Bastante Interesante Por su manera De expresarse Conmigo Lo hace sentir A uno Como en familia Lo hace sentir A uno Como bienvenido Eso fue bonito Ajá Ahora Ya hizo todo el trabajo Que tenía que hacer Ya depende de él 100% Que a nivel físico Le encuentre un equilibrio Ok Hay situaciones físicas Muy arraigadas A este nivel Que ya están materializadas Que no significa Que no puedan sanarse Pero requiere De un trabajo exhaustivo Así que Por favor Dile que debe Mantener su acompañamiento médico Con profesionales especializados Para que eso Que hizo aquí Sea una coherencia Con lo que él tiene aquí Y hace aquí En el plano físico Bien Está bien Entonces Pues nada Hemos terminado la sesión No sé si tienes preguntas Wilson Algo que yo pueda aclararte No Que Gracias por todo A ustedes Que buen Que buen trabajo Está bien Pues gracias A ti Wilson Un abrazo Chao Wilson Se cuidan Gracias Gracias Igualmente Gracias 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 Gracias